Agradecemos infinitamente su respuesta a esta convocatoria. Como ustedes saben, la semana pasada se llevaron a cabo en el Senado de la República las Mesas de Diálogo, Nuevas Tecnologías y Movilidad, Aplicación y Regulación en ciudades y zonas metropolitanas donde nuevamente los dados estuvieron cargados a favor de estas empresas transnacionales. En este escenario, nosotros acudimos como auditorio porque no fuimos invitados a participar en dicho evento. Sin embargo, asistimos para escuchar las propuestas que ahí se ofrecerían. Lo que observamos no fue nada nuevo porque otra vez se pusieron las condiciones apropiadas para respaldar las operaciones de empresas como Uber y Caripay quienes realizan de forma ilegal el traslado de pasajeros obteniendo de estas actividades u otras ganancias. El argumento que manejan es el de ofrecernos piso parejo a los 140 mil concesionarios que brindamos el servicio de transporte individual de pasajeros de forma legal y que tenemos que cubrir excesivos trámites burocráticos para poder obtener una concesión y ofrecer el servicio. Durante las mesas de diálogo, el doctor Julio Alejandro Tellez Valdés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien es un reconocido investigador en delitos informáticos, resaltó que las operaciones de Uber y Caripay deberían ser cuestionadas y en su caso investigadas para evitar que se ponga en riesgo a sus usuarios. Y es que en su aviso de privacidad estipula que al aceptar las condiciones de este, Uber, mediante su aplicación, podrá tener acceso a la ubicación exacta del usuario, su geo-localización, rastreo de IP, información de contactos, preferencias, datos del dispositivo, acceso a llamadas, mensajes de texto, fecha y hora de acceso, páginas visitadas en información de otras fuentes, etc. Y además, podrá compartir toda esa información con sus subsidiarias y autoridades en caso de considerar lo necesario. Amigos periodistas, es preocupante cómo estas empresas pueden llegar a manejar toda esa información que no estamos del todo seguros donde se aloje, puesto que al cuestionar a Rodrigo Arevalo, CEO de Uber, en México, durante estas mesas, este no supo responder este asunto que es muy importante para la seguridad nacional, como lo advirtió el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este sentido, el doctor Telles hizo algunas puntualizaciones que creemos que es importante resaltar en esta conferencia. El especialista subrayó que empresas como Uber vulneran los datos y contenidos de sus usuarios representando un riesgo de seguridad nacional al no proporcionar con certeza dónde son alojados estos datos, ya que pueden estar en países donde no existe una ley de protección de datos. Aquí nosotros preguntamos, ¿por qué una empresa que tiene como domicilio Amsterdam, Holanda, para la resolución de conflictos y legislación aplicable, realice sus operaciones de manera impune? ¿Por qué las autoridades del Distrito Federal se mantienen en la posición de abrirles la puerta a una empresa que aloja los datos e información de sus usuarios y sus choferes en Estados Unidos? ¿Un país donde no existe una ley de protección de datos? Señores periodistas, una vez más observamos el contubernio, incapacidad e ineficiencia o interés seguramente económico de quienes están al frente del gobierno capitalino con el fin de darle cabida a estas empresas que operan ilegalmente y brindarles la posibilidad de operar en condiciones muy diferentes a la de nuestro gremio al intentar maquillar la regulación de Uber y Canify. Nos gustaría saber cuál es la prisa, quién está presionado para que se haga una regulación express que beneficiará de manera preferencial a estas empresas cuando en otros países como Francia, Brasil y España, entre otros, han determinado que la operación de Uber y Canify sin contar con una concesión es ilegal y por lo tanto cometen un delito como también ocurre aquí en la Ciudad de México. No es posible que mientras en España, Francia, Brasil y en otros países más se esté velando por la seguridad de sus usuarios y se frene la operación ilegal de Uber, aquí se utilizan órganos como la COFESE o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o el Laboratorio para la Ciudad y hasta el Senado de la República para respaldar y crear una regulación totalmente amañada y que pasa por encima de la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué las autoridades capitalinas continúan en su posición de proteger y brindar a estas empresas un escenario apropiado y ajustado a sus intereses para operar de manera impune en nuestro país cuando hoy deberían estar salvaguardando la seguridad de los ciudadanos? Es evidente que estas empresas ponen en riesgo la seguridad de los usuarios al invadir la privacidad de estos y las autoridades se siguen haciendo de la vista gorda. Como lo hemos reiterado en repetidas ocasiones, nosotros no estamos en contra de la tecnología y mucho menos intentamos inhibir la innovación, puesto que sabemos que las tecnologías de la información crecen a pasos agigantados. Continuará la lectura mi compañero Francisco Cornejo. Buenos días a todos. Estamos en contra del servicio de transportación ilegal que se brinda a través de las aplicaciones tecnológicas de UV y Cabify, que en tanto la ley de movilidad del Distrito Federal no sea modificada. Estos servicios son ilegales y por tanto las autoridades competentes deberían estar actuando al respecto. Respecto a la regulación, consideramos que para ello ocurra, se necesita hacer una norma no solo a nivel local, sino a nivel federal y con argumentos válidos y no mediante la bandera de inculcar la tecnología para beneficio de los ciudadanos. Disfrazar una actividad ilegal en un panorama totalmente a favor de estas empresas a las que no les conviene someterse a la normatividad que nosotros sí estamos sujetos es quebrantar el Estado de Derecho. Amigos periodistas, es necesario poner ya un acto a la complicidad que tienen algunos funcionarios del Distrito Federal, autoridades que deberían velar por la aplicación irrestricta y sin distinción de la ley, cumpliéndola a cabalidad. Se les debe exigir que dejen a un lado sus intereses personales, ya que en todo momento han pretendido disfrazar un problema de delincuencia, piratería y corrupción como un tema de interés social. Está claro que las autoridades no actúan adecuadamente y abren las puertas a la ilegalidad. Detrás de mi intención de regular lo ilegal, se encuentran oscuros intereses económicos y políticos. Yo único fin es pasar por encima de los capitalinos, sin importar ni ley, ni orden, ni la seguridad ciudadana. Por todo esto, los taxistas organizados de la Ciudad de México no vemos el canzonado pito parejo que nos quieren vender con la realización de debates y mesas de diálogo con los dados cargados y que al final terminan siendo una fase, sino por el contrario. Se están poniendo las condiciones para una regulación light con la que estas empresas pretenden continuar cuidando la ley. Es más que evidente que se preparan escenarios para justificar la operación ilegal de estas empresas y buscar hacerles un traje a la medida para que continúen poniendo el riesgo del sector. Señores periodistas, los taxistas organizados de la Ciudad de México no estamos exigiendo nada irracional y sencillamente queremos que se aplique la ley y que de verdad exista un piso parejo para los concesionarios que formamos parte del gremio. Los que integramos POCTMX reafirmamos nuestra posición y exigimos una vez más al jefe de gobierno del Distrito Federal, al jefe del despacho de la Secretaría de Movilidad, al que fue rebajado Rubino H. León Tobar, así como a los demás de las dependencias del gobierno capitalino relacionados con el tema a que actúen y pongan un alto total a la operación de empresas como Uber y Capital que circulan diaria e impunemente en la Ciudad de México. Por esto mismo es que nos hemos lanzado a una alianza de carácter internacional con los compañeros taxistas de otras partes del mundo, iniciando con España con el fin de poner un alto a estas dos empresas. Los taxistas organizados de la Ciudad de México, como ya dijimos, estamos en contra de que se nos quieran meter espejitos para poder dar cabida mediante un acuerdo que no legaliza, porque la ley no lo permite, la operación de miles de millones de sexo. Alto a los delincuentes que se placean impunes por la Ciudad de la Ciudad. Fuera Uber, fuera Cabipay, fuera Taxis Piratas con Cromaticales. Queremos dar la bienvenida también a la Asociación Elite Taxi Madrid, que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia de prensa. Ellos como nosotros han venido defendiendo al gremio de taxistas de la operación ilegal de Uber y Cabipay. En esta ocasión queremos abrirles también este espacio para que puedan dar un panorama de la situación que viven quienes son los clientes como nosotros. Salimos diariamente a trabajar de forma legal, regular. Queremos también aprovechar la ocasión para anunciar conjuntamente un frente internacional en contra de la operación ilegal de estas empresas transnacionales, Uber y Cabipay, que ponen en riesgo al sector del taxi. En este frente nos aliamos con Madrid-España, Francia y Brasil y lanzamos la convocatoria para que se unan a este movimiento todos los taxistas que operan en forma legal, tanto en el país como en el mundo, para poner un alto a las operaciones ilegales de Uber y Cabipay. Damos la palabra a José Miguel Funes Chacón, presidente de la asociación Elite Taxi Madrid. Un saludo mi estimado José Miguel. Adelante. Un saludo para nuestros hermanos de México, compatriotas, esa ciudad que tanto ha querido desde España y tanto ha querido España como yo sé. Un saludo para todos los compañeros taxistas de México y un saludo para toda la presa que se encuentra entre vosotros para pedir explicaciones de lo que está pasando tanto en Europa como en América como en el resto del mundo. Vamos a ver, Uber entró en España en el mes de abril del año 2014. Automáticamente empezamos a colocarnos en situación los taxistas de Barcelona, junto con los taxistas de Madrid apoyándoles, ya que Uber lo que viene a hacer a nuestro país es un destrozo totalmente de una economía social de la que vivimos. Es una empresa que entra como Uber Bob y viene a decir que es mucho más barato que el taxi. Una empresa que cobra sus servicios en dinero negro y paga sus conductores en dinero negro. Una empresa que lo hace con vehículos particulares, los cuales no tienen seguros de responsabilidad civil, no tienen permisos en taxi. En nuestro país se solicita permiso de antecedentes penales, hay que tener un permiso municipal, el cual tienes que examinarte. Tenemos que tener un tipo de vehículos homologados, unos taxímetros, los cuales van precintados y van con una tarifa apuesta por la administración pública. Es decir, los vehículos de taxi están totalmente regulados. Lo que venía a vendernos es algo totalmente diferente a lo que venden cada país. Viejos, falta de seguridad para nuestros clientes y un despreciamiento del cliente abaratando el servicio en poco más de 2-3 euros comparado con un taxi. Pero claro, sin pagar impuestos, sin altas en seguridad social, sin altas en actividades económicas ni pagos a hacienda, no tienen que pagar licencia, totalmente ilegal. Aquí empezamos a activarnos los taxistas de España y en septiembre entró en Madrid. Automáticamente empezamos a denunciar vehículos, vía judicial, vía administrativo y en el mes de diciembre un juez paralizó la actividad de modo cautelar. En el mes de mayo ha salido una demanda en Barcelona, la cual se pregunta a Europa qué tipo de actividad quiere Uber. Uber en España viene a vender algo totalmente diferente de lo que vende en Latinoamérica. Uber en España viene a decir que es una única y una mera aplicación móvil, que ellos no tienen conductores, que no tienen relación laboral con los conductores, algo que es totalmente mentira. Un conductor de Uber cuando se da de alta en esa aplicación le dan un móvil para que pueda empezar a trabajar. Eso es una relación laboral. Uber da instrucciones y da incentivos a los vehículos por trabajar diferentes tipos de días, en ferias, en fiestas nacionales, en las cuales saben que hay un superávit de personas en la calle y una demanda alta dentro de nuestro sector. Uber puede haber salido en este mundo. Va totalmente contrario a la sociedad. Uber es totalmente ilegal en España, es ilegal en Francia, en Alemania, en Italia y próximamente intentaremos que sea en Londres la única ciudad de Europa en la cual actúa de momento. Me gustaría solidarizarme con los compañeros de México, al igual que lo hemos hecho con los compañeros de Brasil y a día de hoy en San Paulo han rectificado la justicia de Brasil y han sacado a la policía militarizada contra los Uber. En Latinoamérica empieza el movimiento contra una aplicación Yankee, la cual trae unos despropósitos hacia un sector que ya está regulado y ya existe, como es el taxi. Yo solamente le pido a la administración pública que deje de mirar por cierto tipo de nuevas invenciones por parte de cierto tipo de grandes empresas y que ayude al sector a nivel mundial del taxi en lo que le corresponda a cada administración pública para que el taxi se pueda modernizar, para que el taxi sea totalmente seguro y sea el mejor medio de transporte que pueda tener una ciudad. Si queréis realizar alguna pregunta a vuestra disposición estoy. José Miguel, antes de comenzar las preguntas con los compañeros de medios de comunicación, si nos pudieras comentar algo de lo que sucedió en Francia, donde ustedes participaron como apoyo también con los taxistas, los compañeros de Francia, de París. Vamos a ver, en Francia estuvimos acompañando a los taxistas franceses, los cuales decretaron una huelga indefinida, una huelga indefinida para el día 25 del mes de junio, la cual no hizo falta ir más allá de 24 horas, ya que en Francia existía una sentencia judicial en la cual la administración pública no la hacía cumplir. El avión es totalmente ilegal, es una aplicación que no está dentro de la ley de la República Francesa. Esto empezó a las 12 de la noche del día 25, una huelga indefinida que vino a ser, pues al final, en ciertos momentos, bastante movida, llamémosle. Nosotros participamos en la concentración que tuvieron los compañeros de Francia, estuvimos en las calles francesas durante el periodo de 24 horas y, de hecho, el primer ministro francés salió a la palestra junto con el ministro de Asuntos Interior para decir que Uber era totalmente ilegal y da la orden automáticamente de que separara las telecomunicaciones, que separara las cuentas bancarias de todos los vehículos Uber y se detuvo a los dos máximos responsables de Uber en Francia, el responsable de Francia y el responsable de Europa en Francia. Fueron detenidos y puestos a disposición judicial y, de hecho, están causados en un delito penal. Así es, estamos hablando de Divat Simpal, que es el director general de Uber en Francia, y de Pierre Dimitri Gorkotti, responsable en Europa de Uber. Esto fue una toma de decisión por parte del ministro del Interior, Bernard Casanoff, ¿es así? Sí, sí, por el ministro del Interior y por una orden del primer ministro francés, el máximo mandatario del país, el cual dio la orden a sus ministros de que tomaran las medidas necesarias para hacer cumplir la ley y para hacer cumplir esa sentencia judicial que ya existía desde hace seis meses atrás. En Francia había diferentes ciudades, las cuales secundaron el paro, Lyon, Marsella, París y otras ciudades. Y, bueno, ya os digo que en menos de 24 horas se resolvió el servicio del taxi, un servicio que es totalmente necesario para una ciudad, ciudades como Polítar, como es Madrid, París, Barcelona, Berlín o mismo Roma. Es decir, que el taxi es algo que ya lleva prestando servicios en España más de 100 años. Nunca ha habido problemas en el servicio. Lo único que hay que hacer es necesitamos la ayuda por parte de la administración para ir mejorando el servicio del taxi según se van avanzando dentro del tiempo y según van avanzando las nuevas tecnologías. El lite taxi es algo que nace en el año 2014, nace con fuerza. Somos taxistas que estamos todo el día en la calle, luchamos y defendemos nuestro sector a muerte. Lo luchamos por todo, es lo único que tenemos, es lo único que nos da de comer y nos sustenta a nuestras familias y a nuestros hijos a todos los días del año. En España trabajamos hasta 16 horas diarias para poder sacar nuestra casa de planta, y nosotros lo que estamos haciendo es firmar acuerdos a nivel de todo el mundo vendiendo la marca Elite Taxi, igual que existe en Brasil, igual que existe en toda España, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Málaga, en Madrid. Hemos firmado un acuerdo con los taxistas de París, de Bruselas y de Roma en la última manifestación en París, en el cual vamos a tener una comunicación directa a través de nuestras redes sociales. Tenemos comunicación directa con Brasil, Elite Taxi Brasil. Los taxistas de México, en cuanto firmen con nosotros, firmarán una alianza a través de Elite Taxi México. Estarán apoyados desde España, siempre lo necesiten desde las diferentes ciudades de nuestro país y uniremos ese apoyo a otras ciudades de Europa. En este apoyo se pueden tomar diferentes tipos de acciones de unas recogidas de firmas a nivel de toda Europa por el apoyo a nuestro país hermano de México. Podemos hacer concentraciones en la Embajada de México, en cada una de las provincias en las que tenemos Elite Taxi, igual que en cualquiera de las ciudades de Europa, París o Bruselas, convocar un paro de dos horas en apoyo a los taxistas de México. A ver, aquí cuando ingresó Uber en España, en el mes de abril, automáticamente las asociaciones mayoritarias, realmente con una falta de conciencia sobre el sector del taxi, lo que vinieron a convocar es una manifestación de dos horas. En ese momento ya había nacido Elite y Elite empezó a mover a las masas de la calle porque realmente creíamos que era un problema tan sumamente grave que dos horas no eran nada comparado con el problema que nos podía causar a nivel nacional. Elite empezó a moverse a través de Barcelona y recoger firmas de compañeros apoyando un paro de 24 horas. Una vez que se consiguió, se movió a nivel de Madrid para conseguir ese mismo paro. Os puedo garantizar que en 110 años de historia y en más de 15 años de taxista que llevo, nunca he visto esa unión dentro del taxi. Como Madrid y Barcelona no había taxis. El día 11 de junio de 2014 se pararon los taxis de dos ciudades diciendo no a Uber. Paramos cerca de 30.000 taxis en toda España sin prestar servicio durante 24 horas y la administración pública empezó a escucharlo. A partir de ese momento es cuando ven la fuerza que puede tener nuestro sector. Empujo a mis compañeros de México a que proclamen un paro nacional del taxi. Con esa fuerza realmente obligarán a ver la conciencia de los políticos y a que puedan regular el sector del taxi y que no venga nadie de puerta a hacer lo que ya un sector como el taxi está haciendo en ciudades como Distrito Federal de México. El próximo día 29 de julio, en Bogotá, hay un paro nacional contra Uber. Os lo enseño por aquí por la pantalla para que nos podáis ver lo que hemos recibido en España desde Colombia, que tenemos conexión también, ¿vale? Así es. Uber va mintiendo por donde va. En cada país del mundo intenta entrar adaptándose a las normas que quiere. Uber miente. En China han salido por patas. En Francia han salido por patas. En Italia han salido por patas. En Alemania han salido por patas. Y esperemos que cuando finalice el juicio en España se hagan por patas y en México, Colombia y Brasil desaparezcan radicalmente y que vuelvan a su país de origen, Norteamérica, California. Yo diría que en México se confiara en la justicia y que la justicia fuera lo que realmente tiene que ser justa y tomará las medidas necesarias oportunas contra Uber, ya que según tengo conocimiento y según me ha llegado dependiente de México, no cumplen ninguna de las normativas, ni fiscales, ni laborales, ni de transportes que tenéis en vuestro país. Yo desde aquí pido a la justicia mexicana, pido a los políticos de vuestro país que tengan un poquito de cordura con todos vosotros, con más de 140.000 taxistas que existen en vuestro país y que si la situación realmente no es buena, que piensen en la situación en la que los van a dejar si realmente permiten un servicio totalmente paralelo al taxi. Espero que sean realmente cuerdos en sus decisiones, que sepan realmente quién les ha votado, por quién están ahí, por el sector del taxi, por sus familias, son bastante implicados en ellos y espero que tomen una decisión totalmente justa para que sea lo mejor el taxi y no le caiga ningún prescripción en el cual el día de hoy la recaudación, según tengo entendido, han bajado un 30% y eso se puede multiplicar por dos si siguen teniendo los políticos, si la justicia la misma permisibilidad que están teniendo hasta el día de hoy. El futuro de las personas no tienen precio, igual que los políticos no tienen precio y espero que cada uno de los políticos estén a su altura y para lo que se le elige, para cuidar y velar por cada uno de los que dan. Muchas gracias. Gracias a ti José Miguel. En este momento te queremos decir los taxistas organizados de la Ciudad de México que celebramos con Radio Elite, un acuerdo verbal de compañeros, una fraternidad en el taxi y damos inicio, si así me lo permites José Miguel, a este acuerdo que ante medios como testigos, taxistas organizados de la Ciudad de México celebra contigo el acuerdo del cual hemos venido hablando. A partir del día de hoy, de la Ciudad de México, a partir del día de hoy, Elite Taxi México tendrá el apoyo a nivel de nuestro país y buscaremos apoyos, lo mismo que lo hemos buscado en ciudades como París, Bruselas, Roma y Brasil. Seguiremos moviéndonos con Colombia también para apoyarles contra algo que viene con una fuerza tremenda debido a la inyección de dinero que le están haciendo grandísimas empresas, pues en favor de unos pocos y en perfección de muchísimos. Que tengan en cuenta que en este mundo somos muchos más de dos millones de taxistas y no vamos a parar hasta que este tipo de aplicaciones, este tipo de gente deje de enfrentarse contra un sector tan fuerte como es el taxi. El sector va a estar ahí respondiendo y va a luchar por todas y a todas. Por lo que Uber hoy va contra el taxi y mañana irá contra cualquier otro sector, el cual no sabemos cuál es. Gracias y buenas tardes.